Mira los pececitos, qué chiquitos son. Hoy hay poquitos, hoy hay poquitos. Estamos en el puerto de la Duquesa. Soy la reportera de barrio Sésamo de los años Catapunchinchín, pero aquí en vez de la época prehistórica, aquí es la época moderna. Y estos son los gorriones, que los pobres están medio adiestrados y se incorporan aquí al menú. Esta es la zona de los bares del puerto, como podéis ver. Y la gente suele echar de todo, desde calamares a pan a restos de comida. Y están, ya digo, están ceballitos, ceballitos, aunque hoy hay muy pocos. No sé, o lo han cogido y han hecho un guiso con ellos. Aunque estos no deben de comerse, se llaman lisas. Y por lo que a mí me han dicho, que yo no sé mucho de pesca, estos peces, por lo visto, como están aquí donde los barcos, pues lo mismo tienen como restos de gasolina, de aceite, de lo que echen a los barcos para que puedan caminar, ¿me entiendes? Y son luego como si fueran carroñeros, comen de todo. Lo mismo malo que bueno. Entonces, pues por eso están tan grandes y nadie los pesca. Pero es verdad que hoy estoy echando yo de menos, ¿verdad? Hoy sí estoy echando yo de menos una buena panda que había. O se han ido por ahí de vacaciones, vacaciones en el mar, o no sé, porque mira, mira, es que es grande. Mira, mira ese. No quiero acercar mucho el móvil, se me vaya a caer el móvil. Y aunque no es un móvil de mucha calidad, el apaño me lo hace. Me daría rabia si se me cae, sobre todo porque le tengo cariño, fíjate tú. Cada vez está más antiguo, más patatero, pero le tengo cariño. No sé, está cada vez el pobrecito, pues claro, como las personas más deterioro... Palabra complicada. Deteriorado. Venga, una, dos y tres. Deteriorado. Se me enrae la lengua. ¿Cómo es? No, las dos a la vez no se me lian también. Deteriorado. ¡Uy, madre mía, un traba a la lengua! Espera, una, dos y tres. Deteriorado. ¿A mí no me sale? Venga, otro más que se incorpora. ¿Cómo es? Deteriorado. Está cada vez más deteriorado. ¿Lo he dicho bien? ¡Bien! Toma ya. He pronunciado bien. Repetimos. Deteriorado. Ya no me sale. Deteriorado. ¡Uy! Qué difícil, qué palabreja, ¿no? ¿Cómo se me enrea la lengua? Tendré que practicarla. Bueno, pues ya le hemos echado, no sé, kilo y medio de pan. Muchas veces ya tiro pan porque lo guardo. Voy a ir a los barcos, lo guardo y después me voy a lo mejor a las tortugas. Ese que es para las tortugas me ha dejado un poquillo para las tortugas. Y no vuelvo. Este es mi chico, mira mi chico, mira mi maromo, mira mi maromo, qué bien hecho está, qué buena percha. Mira, producto de nuestro amor. Ay, cosa bonita. Está comiendo pan. Te deja un cachito. Mira, 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 mira qué cuerpo, mira qué cuerpo, eso es un cuerpo serrano. Y la demás es tontería. ¿Eh? Con su cojera todavía, pobrecito. ¿Qué comáis? Que estáis ya rollendo como los ratones, a ver, ¿qué estáis comiendo? Es que tu mano es muy grande. Kiko, no, rebugina, ¿eso qué es? Si eso parece pienso de las gallinas. Seguro que esos son pipas, yo para mí con dos gatos por liebre. Mira, Cari, qué barco más raro, más chafalario, más, no sé. Por Dios. ¿Este es de publicidad o de qué? No, no. No, Kevin. Hostia. Kevin, no. No. Eso no se hace. A mí me recuerda a los coches tuneados. Que son muy exagerados, ¿no? Ah, vale, ya sé cuál es este. Este es el que el otro día estaban haciendo lo de la fiesta. Sí, es que aquí algunos barcos se alquilan a los 400 euros el día o 500, depende del barco. Y hacen fiesta. Nada, así que si vos apetece alquilar algo, pues ya sabéis que están muchos de ellos de alquilar. Sí, es verdad, lo vi allí en aquel lado. Este, fijaros, este tiene todas las tapicerías para cambiarlas. Estropear, estropear, de darle el sol, de darle la lluvia, lógico. Aquí en esta zona suelen poner un mercadillo. O sea, los típicos puestos chiquititos. Pero no mercadillo de ropa, sino mercadillo hippie. Unos poquitos de puestos. Además, poquitos. Como 5 en cada lado. 5 y 5, unos 10 o 12 puestos. Y está muy bien. Y allí, que digamos que es donde, en este lado donde estuvimos el otro día bañándonos. Que nosotros, no es una cala, es una esquina así con roca. Y la verdad que se hace allí, en la playa, ¿no? Pero no pasan las olas. No hay tanto movimiento de olas. Es como más plana el agua. Y se está muy bien con los chiquillos. Ay, ¿cómo le llaman al rincón ese, Cari? Esto es el baladero. El baladero ya, pero me refiero a donde están las rocas. ¿Qué le decimos nosotros? El espigón eso. Digo, tiene una palabrita que no era la cala, el espigón. Vámonos al espigón. Y aquí, ¿no? Que estoy grabando un vídeo y estoy explicando. Mira, mira, es una gallina comiendo. Está comiendo pienso. ¿Esto qué es, Cari? Esto es un baradero. Baradero. Donde varan es dejarlo en tierra, los barcos. Los dejan en tierra para repararlos. O sea, digamos que es un garaje. Un garaje de reparación. ¿Un taller? Un taller, sí, un taller. Bueno, nosotros hoy hemos venido en coche. Porque él está todavía convalesciente. Lo veis que está cojeando. Tuve un accidente laboral, vamos ya por tres meses. Y le han vuelto a dar diez días de baja para que se termine de recuperar. Mirad cómo está el pobre sin poder hacer prácticamente nada. Entonces hemos venido en coche, pero normalmente venimos andando. Pero para que no esfuerce mucho el pie, habrá como un kilómetro de casa. O kilómetro y medio. Pero venimos por ahí por todo el paseo, que se está muy a gustito. Lo que pasa es que por esa razón... Y ahora vamos a otro sitio. No sé dónde. Voy a cortar el vídeo porque como lo estoy haciendo desde... ¿Dónde vamos? Ah, lo de las tortugas. Entonces vamos a ir por aquí, sí. Un cuidado, viene coche. Bueno, que se espere que estamos en un paso. Que como el vídeo está grabándose desde mi móvil. Mi móvil tiene capacidad, pero luego no sé qué es lo que pasa. Que a la hora de pasarla al PC para poderlo subir, para compartir con todos vosotros. Pues como que no me dan esa opción. Empieza a dar vueltas. Como que nunca termina de descargar. Y al más largo sea, más complicado se pone. Entonces, en esta cala es donde estuvimos. Bueno, yo le llamo cala o le puede llamar baladero o como quiera. Veis, aquí es... Todo este tipo de deportes son los que se hacen aquí en estas playas. Se puede alquilar todo esto. Esto es la duquesa, la zona de la duquesa. Normalmente están vacíos. Y ahora para... Este se llena de extranjeros por la noche. Aquí pone música en directo. Este se ambienta muy bien, es muy bonito. Y se come muy bien. Pues por aquí es donde nosotros venimos paseando normalmente. Y ahora allí hay otro puente. Que es donde están las tortugas. Y entonces pues vamos y le echamos de comer a las tortugas. Y estos son, pues digamos, como si fueran... Para que os hagáis una idea. Pues estos ambulantes para hacer masajes. Lo montan en el chiringuito ahí. Se tira un par de meses más o menos. Y el que le apetece un masaje. Pues bueno, pues pasa de la toalla directamente. O el que vaya por aquí por el paseo. Pasa directamente a hacerse un masajito. Y la verdad que... Que yo he visto a las chicas trabajadas. Normalmente son chicas. Aunque también he visto a un chico. No están en todas las playas. A lo mejor las habéis visto por otras playas. Y se ve que, no sé, tiene que ser bastante relajante. Porque nada más verlos trabajar ya te da una especie de paz. Porque estos tienen cortinas. Pero yo los he visto incluso sin cortinas. Nada más que lo que es el tejadito para resguardarse un poco del sol. Más fuerte. A la hora de trabajar y que no esté incómodo el cliente. Y esto es una heladería. Que esta sí está todo el año. Esta está todo el año aquí. También alquilan al lado bicicleta. Y patinete y cosas de esas. Pero lo tienen cerrado, lo de al lado. Y esta está todo el año. Ahora, pues bueno, como ya empieza más o menos el buen tiempo. Me parece que está un poquito más ambientada. Tiene mucho helado. Una cantidad de helado. Aquí. Y ahora más para adelante pues tenemos una zona también de columpio. En fin, aquí es otra urbanización. Que tiene sus piscinas. Y ya está. Yo tengo... Donde nosotros vivimos no hay piscina. Pero tengo las llaves de dos urbanizaciones. Donde vive mi madre. Que tiene piscina. Donde vive mi hermano. Que tiene piscina. Bueno, y tengo también la de mi jefe. Que también tiene piscina. Y nos pilla cerca. O sea, que el día que quiero piscina. Lo tengo sencillo. ¿Qué? Hola. Hola. Y a veces pues bueno. Pero como la playa me pilla tan cerca. Nada más baja de casa. Ya estamos ahí. Pues yo qué sé. Recurro mucho a la playa. Aparte que a los niños les gusta mucho. Ay, las tortugas. ¿A dónde vamos? Ay, ¿qué me pisa? Un bicho, un bicho. ¿Un bicho has visto tu hijo? ¿Dónde vamos, corazón mío? Nada. A las tortugas. Ay, mi niña. Hola. Aquí no la voy a enseñar. Solamente la voy a oír protestar. Mira, estas son nuevas de este año. Ay, agua. Agua, agua. Esta es mi niña la protestona. Está siempre protestando. Siempre se está quejando. Está caliente. Está caliente, ¿ves? Primera protesta. ¿Qué os he dicho? No, no falla. Es que siempre se está quejando. Ay, madre mía. Los mismos se están quejando que los mismos, claro, se ríen. Es que tiene los dos extremos. O muquejica, muquejica. Otro rato riéndose que dice esto. Pero bueno, vale ya. Para ya el grifo. Deja de reírte. Que me pones a atacar con tanta risa sin saber por qué. Y más le riñen, más se ríen. Hola. ¿Se ha hablado de mí? Sí, sí. Le estoy diciendo que eres la protestona. No te están viendo. No te preocupes. Mira. ¿Ves? Aquí. Esto me gusta mucho. Os voy a enseñar el pelo de la protestona. Solo el pelo, ¿eh? Mira. Se tapa la cara. Pero si no te estoy enfocando, chiquilla. Chiquilla. ¿Qué va? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ay, ay, ay. Tiene un pelo acaracolado. Hacen risa precioso. Y ahora lo quiere liso. Ay, Dios mío. Nadie está conforme con lo que tiene. Mira a tu hermano. Mira a tu hermano. Mira a tu hermano. Qué cara. Si es que me lo voy a comer. Si es que... Ay, 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 ay. Ay, ay. Cosa bonita. Me lo como, ¿eh? Que me lo como y te dejo sin nada. Me lo voy a comer enterico. Enterico, ¿cómo lo voy a comer? Ya, no. ¡La tortuga! ¿Dónde está la tortuga? Bueno, chicos. Os dejo que ya tengo que estar pendiente. Que se emocione. Se me tira por el puente viendo las tortugas. Venga. Bye, bye. Otro día os hago un reportaje. Bueno, esto son pintas de tenis. Ya está. Es que tampoco quiero hacer el vídeo mucho más largo. Os dejo. Bye, bye.